Creo que los primeros minutos del partido nosotros lo hicimos bastante bien con una tenencia de pelota que por ahí lo sorprendimos a Rassi. Hicimos la cosa mal porque por ahí cometimos fules muy infantiles en los cuatro campos de juego. Sabemos que tiene un gran pateador como el Pallere y dos que van muy bien arriba que es López Rezónico. Eso lo habíamos planificado durante las semanas pero no lo llevamos a cabo en el partido. Cuando te equivocás perdés, nosotros lo equivocamos, no jugamos bien. Y por ahí nosotros creo que Rassi fundamentalmente fue el que tuvo más oficio que nosotros. Fundamentalmente se le fue expulsado un hombre y un 2-0 abajo se acabó el partido. Fíjate que el segundo tiempo tuve más. Pero al margen de eso creo que llegamos dos veces o tres en el segundo tiempo que podíamos haber convertido. Pero no fuimos el equipo sólido que habíamos sido la semana pasada. Tenemos que primero afianzar los conceptos. Si vos trabajás de una forma durante la semana después tenés que plantearlo acá dentro del campo de juego. Yo le he hablado con los muchachos, no es que se lo diga a ustedes nada más. Pero bueno, tenemos que ser conscientes que tenemos que levantar esto, que tenemos buen equipo. Que no somos ni más ni menos que nadie, pero que tenemos que laburar mucho.